Hola a todos en Cuba, este es un pequeño mensaje que queremos transmitir los médicos cubanos que estamos en Venezuela de agradecimiento al aplauso que nos dan no solo a nosotros sino a todos los galenos que están en cualquier parte del mundo y no solo a los médicos sino al personal de salud en general y a todos los que no son del sector y aportan su grano de arena para la erradicación de la pandemia COVID-19. Ustedes no solo tocan cada una de sus manos con esos aplausos sino también nos tocan el alma, el alma que nos fortalece y nos hace seguir en la batalla en la que nos ha encomendado ya sea el país, el gobierno, ya sea la humanidad. La humanidad nos ha encomendado esta batalla y créanme que no solo los médicos cubanos, los médicos de todo el mundo estamos empeñados en que la salud vale más que todo y que la vida está por encima de todos los criterios políticos o los criterios económicos. La vida vale más que todo. Gracias por los aplausos, gracias por estar ahí. Nosotros agradecemos profundamente ese gesto que nos regocija y nos llena de amor porque con amor trabajamos y el amor es lo que nos impulsa a seguir andando. Muchas gracias.